Bien, nuestro siguiente invitado nos indican que tenemos en este momento conectado a Blas Gallardo, Intendente de la Quiaca. Buenas tardes, señor Blas Gallardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gracias por lo que contarte en el espacio también. Abrazo. Buenas tardes, Blas Gallardo. Acá te habla Ricardo Sazón y Juan José Belomo del programa Con el Diario del Lunes de Radio Rebelde. Bueno, es una alegría hablar contigo porque sabemos que hoy vas a participar de una actividad por la libertad de los presos políticos. ¿Querés contarnos algo de esta actividad que van a hacer hoy? La verdad que, bueno, venimos de nuestra ciudad y demás para tratar de participar, apoyar esta problemática que nos dejó el antiguo gobierno. La verdad que hace tantos años, en un interior muy profundo, la vivimos y la pasamos muy mal. Y agradecido por la invitación, hablando con Luis, el hecho de que estuvimos allá por diciembre también, estuvimos compartiendo la comida y demás, y toda mi solidaridad y apoyo por este lado, ¿no? Lo que sufre, compañero Luis, del día. Bueno, te agradecemos a vos que estás tan lejos, pero tan cerca, ¿eh? Porque de allá de la quiaca nos das el calor de tu abrazo y haber estado en la casa de Luis, que está preso con una pulsera en el tobillo. Bueno, realmente nos da mucha gratificación. Y voy a aprovechar también para la entrevista, para preguntarte cómo están allá en la quiaca y cómo está el tema del jovid en la región de La Puna, donde vos estás. Estamos en el segundo brote, que surgió a mediados de enero, por supuesto con sus altibajos y demás, teniendo en cuenta que cinco casos diarios, diez casos diarios para nuestra ciudad es muchísimo, lo cual tratemos y tomemos medidas propias y herramientas propias del municipio para poder contenerlo. En una zona de frontera, donde el hecho de convivir muy de cerca con nuestros hermanos de Bolivia hace que tengamos que dejarlo regionalmente, las medidas, así que eso nos lleva a tratar de contener, hoy por hoy, en este segundo brote que vive nuestra ciudad también. Y en este segundo brote, ¿cómo los encuentra de camas para terapia intensiva? ¿Estamos bien? ¿Estamos pensando que puede en algún momento faltar? Yo creo que en el brote que pasa por a mediados de agosto, pasamos muy mal. Nosotros hemos tenido esta decisión con el estudiante médico, profesional, llevaron a la ciudad de La Puna, elementos de protección personal, la verdad que pudimos pasar ese segundo brote. Y hoy por hoy estamos mejor preparados con ese tratamiento, y también la gran ayuda de la presencia de la Nación y del presidente Alberto en la ciudad, así que ha sido muy importante para contener este segundo brote. Bien, perfecto. Quería hacerte una consulta. Vos dijiste, bueno, obviamente están pegados al país vecino. ¿La circulación con Bolivia sigue igual? ¿Está restringida? ¿Cómo están manejando ese tema? Sí, hubo un cambio importante, y eso nos viene bien en la integración regional, que proponemos nosotros en nuestra gestión cuando entra el presidente Arce, así que en ese sentido están recibiendo ellos a ciudadanos que están ingresando a territorio boliviano, por supuesto mediante PSA y demás. Ellos están de alguna manera abriendo sus fronteras. No así la nuestra, porque bueno, sabemos que el último anuncio del presidente hace que tengamos que restringirlo, pero no se hermana mucho más que el comercio que es muy fluido en las fronteras, sino que las problemáticas que tengan y que tienen que ver, ¿no? Los familiares, el hecho de evitar encontrarnos con algunos familiares que tenemos también en Bolivia, y eso hace que tengamos que trabajar mucho y largamente en tratar de abrir un tránsito vecinal fronterizo, que es lo que proponemos desde el municipio, y que también lo sabe la gente de seguridad frontera, la gente también de sanidad frontera, acá en Buenos Aires. Finalmente, Blas, te quiero preguntar, ¿cómo está la situación social después de un año que fue un año difícil desde lo económico? Y esa es una zona que es muy turística, entonces me imagino que deben estar en una situación complicada. ¿Cómo están ahora? Y la verdad, venimos de cuatro años de matrimonio y de una política neoliberal que ha golpeado muchísimo al interior profundo de nuestro país, y más, sumado a esto, un año de pandemia, aquellos que estamos en gestión propia, así que la verdad que tengamos que llamarla el día a día y sostener un municipio, sostenerse lo social, pudimos gestionar de nación el tema de módulos alimentarios, lo cual llegaron también y podamos contener a nuestras familias socialmente. Y en base a proyectos apoyamos siempre y creemos en lo productivo, en la economía regional, así que en ese camino estamos y ojalá podamos de alguna manera tratar de salir de esta crisis que nos golpea a todos, apostando, por supuesto, a una agricultura muy familiar, a una economía social propia y regional. Bueno, me alegro que la asistencia de la Nación, entonces, esté ayudando a este momento tan complicado. Te agradezco mucho la participación en nuestro programa, te agradezco mucho tu cariño y tu compromiso con la libertad de los presos políticos, y para cualquier cosa que ustedes estén necesitando difundir, acá estamos los comunicadores populares para hacerlo, ¿no? Lo que cuesta que salga en los medios nacionales, en los medios comerciales, para eso están los medios de comunicación populares. Muchas gracias por el espacio, nuevamente enviado un saludo y un abrazo al compañero Luis y a ustedes por el espacio brindado, así que venimos desde lejos, estamos de otra punta del país, así que un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, acabamos de conversar con el Intendente de la Quiaca, nada más y nada menos, como si estuviéramos acá al lado, ¿no?, la magia del WhatsApp, el señor Blas Gallardo, el compañero Gallardo. Gracias. Gracias.